Mi hermano era un papá de dos niños, una adolescente de 14 años, una nena de 7. Mi hermano era estudiante de abogacía, le faltaban cuatro materias para recibirse abogado. Era empleado judicial. Él empezó a hacer uso de sustancias, de drogas, y su vida fue decayendo de a poco. En el 2017 tuvo su primer tema con la policía por hostigamiento. Él estaba en una discusión con un vecino afuera de su casa, pasó el 911, lo cargó en la camioneta, le pegaron muchísimo, lo lastimaron gravemente, tanto así que terminó internado, terminó en terapia intensiva durante varios días, con dos costillas fracturadas. Tenía dos dientes rotos, un pulmón fisurado. En aquel momento se hizo la denuncia correspondiente, toda esa causa pasó a Fiscalía de Derechos Humanos en Sáenz Peña, pero la verdad que nunca tuvimos respuesta y la causa terminó archivada. Después de ese episodio, la vida de él fue decayendo cada vez más. Me acuerdo que una vez nos dijo, me trataron como basura, y yo ahora voy a hacer eso, soy basura, porque así me trataron. Mi hermano me llamó por teléfono a las 14 y 31. Yo estaba de viaje y me dice, hola doctorcita, ¿cómo estás? Quería avisarte que estoy acá en la casa de un amigo, de un vecino, que me estoy resguardando porque me están persiguiendo. Quería avisarte que estés atenta a los del 911 y que seguramente en el transcurso de estos días tengamos que hacer una denuncia. Ahí terminó esa llamada, duró un minuto. Y a las cuatro y media pasada recibo otra llamada, y en este caso era la novia de él, su última pareja, que me llama ya en un estado llorando, muy exaltada, diciéndome que a Leo lo había agarrado la policía, que le había pegado salvajemente, y que ella en ese momento se encontraba en la guardia del hospital, esperando alguna respuesta de los médicos. Mis papás tampoco estaban en charata, de hecho no estaban en el país, y tuve que comunicarles a ellos también por mensaje, toda esta situación. Y bueno, ahí nomás emprendimos el regreso en forma inmediata. Y cuando llegamos, obviamente fuimos directo a la morgue del hospital, y ya llegó mi otra hermana Virginia, entonces entramos las tres a hablar con el fiscal, y con el médico forense que no hablamos, porque el que habló con nosotros fue el médico de parte que pusimos, y nos pusieron al tanto de lo que le había pasado a mi hermano. La primera versión, que era que mi hermano estaba intentando entrar a robar en una vivienda, se llama al 911, acude la policía, lo detienen, mi hermano se descompensa, y fallece de un paro no traumático, que es lo que salió en todos lados, y que es la versión que nos dieron a nosotros esa noche.